Las aliancistas aseguran que con el triunfo de Lenny Moreno, el país podrá continuar fortaleciendo la llamada revolución ciudadana. Que este triunfo es fundamental para continuar aplicando los proyectos a favor de los sectores menos favorecidos, asegura la actual presidenta de la Asamblea. Llamar a los sectores productivos del país para sentarse en una mesa de diálogo que no sea una mesa, sino un proceso permanente en el que se pueda analizar y evaluar la aplicación de la política económica y tributaria de tal manera que caminemos de la mano. Que aún los retos son muy grandes, pero que con el apoyo recibido será mucho más fácil aplicar los cambios, afirma. Y hay que evidenciar que sin duda alguna esto también nos pone en la mesa de discusión cuál va a ser ese plan de gobierno que pueda cumplirse por el lado del candidato Lenny Moreno, pero también que pueda acoger esa demanda del otro grupo que no votó por Lenny Moreno, pero que son tan necesarios para la construcción de un país. Pero para el analista Andrés León la situación política del país, para el próximo gobernante no es fácil, más aún con las dudas en torno a la legitimidad de su elección. Si Moreno es ratificado como presidente de la república siempre va a tener la sombra de la duda de su legitimidad y un gobierno con sombra de legitimidad no va a poder trabajar positivamente por el país. Asegura que el Ecuador tras las elecciones queda dividido en dos y que será fundamental que se busquen caminos de apertura y diálogo, que el trabajo es complejo y que será necesario dar muestras de que se buscan corregir errores del pasado. Su primera lucha, si quiere legitimarse, tendrá que ser acabar con la corrupción que está a su alrededor, que está muy cercana a él. Y esto va a ser una demanda muy difícil para él. De no hacerlo, la situación política del país podría complicarse. Tendrá el carácter suficiente para librarse de ese peso, yo solamente le podría decir como ecuatoriano, ojalá. Son las visiones del futuro de nuestro país, tras la elección de este pasado domingo. Informo Javier Gallo.